Hola chicas, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal del menú del día con Ro. Hoy vamos a hacer feguichuada. Acá en Montevideo, un día con tormenta, con truenos, con relámpagos. Está lindo para comer feguichuada. Vamos a necesitar carne de cerdo, lo que tenga, yo tengo hasta bondiola de cocina que le voy a poner, panceta, costilla, le voy a poner chorizo y morcilla, acá también tengo, este, pastilla, acá tengo verduras, zanahoria, cebolla de verdeo, cebolla de la otra, de la común, los porotitos ya los horví a la olla a presión, por separado, ya lo dejé escurrir 12 horas, escurrir, en remojo, lo dejé remojo 12 horas, lo puse a hervir, ¿sí? Ahora lo puse a jorrir. ¿Estamos? Acá tengo el agua para el arroz, que ya lo tengo hirviendo, y ahora vamos a empezar la receta, ¿ok? Voy a bajar un poquito acá, a ver si ustedes me agarran de acá, y de acá arriba, porque si hago así, y subo, ay, va capaz que ahí me agarra mejor. Bueno, comencemos. Partí cebolla, de verdeo, que me gusta a mí, ustedes, si quieren, la blanca también, la blanca, la de verdeo, la dos yo partí. Ponemos aceite en la sartén, ustedes están viendo como yo estoy poniendo aceite en la sartén, ¿sí? y le voy a poner a calentar. Hasta yo me olvido, dice que está jodida, está mal. En este... La foto electrónica es... Bueno, en aquella agua que está hirviendo, que ya tiene sal, le voy a agregar, son varias cosas a la vez, ¿eh? Arroz. Porque esta feichuada lleva arroz. La feichuada es brasileña, ¿sí? El origen se pensaba que lo habían traído los africanos, pero no. Ustedes saben que no. El origen es de los guaraníes amazónicos. De la parte del Amazonas, busquen el mapa. La chile es hermosa y es muy grande. Fueron lo que cultivaba y hacía este poroto. ¿Sí? Les decían, cumaná. A ver, cumaná. Porque acá, este... Comandante y cumaná. Acá hay de una... En Uruguay, hay una... Una banda de cumbia. Que es cumaná. Yo me equivocaba. Bueno. Acá adentro, que vamos a tener para hervir, vamos a poner todo lo que es barulita. ¿Sí? Entonces ponemos a saltear, ¿qué es? La cebolla, la zanahoria, le faltó poner el ajito y el morrón, que ahora lo vamos a poner aquí. Estoy haciendo varias cosas hoy a la vez. Con la llegada de la tormenta y me olvidé de picarle el... El ajo. De todas formas. No hay problema, chiquilinas. Lo picamos ahora. ¿Sí? Tengo una cantidad de... Acá está flotado la mayoría. Está flotado, no. Esto flotado lo voy a poner en la tierra. Yo voy a tener una maceta con... Tengo una maceta con maceta de tierra y lo voy a poner. Ah, sí. Todo porque tengo acá. Si no tuviera acá, bueno, está. No me remedio, lo lo hago. Pero cuando tengo cebolla, cuando tengo ajo, así lo planto. A veces me viene, a veces no me viene nada, ¿no? Pero al menos el intento le hago. Están colocando acá en la computadora a ver en qué fecha es que se planta. Ojo. Yo creo que tiene que ser toda la fecha, porque si no se puede vivir, ¿no? No quiero poner nada para poner en la planta. Bueno, a esto sí le vamos a poner ajo chiquilinas, ¿sí? ¿Vieron que no son muy grandes los dientes tampoco? Pero le voy a poner cuatro dientes, ahora le voy a poner cinco. Siempre abriendo el medio y sacándole esta parte de acá. Yo no sé si la ven. ¿Vieron? Esta parte de acá. De la arena. Ustedes abran un ajo y van a ver que tienen como una médula espinal el ajo. Sáquenle en esa médula espinal, que es blanca, verde, el color que sea. Es lo que le hace repetir el ajo. Ustedes le sacan eso y ustedes no repiten el ajo. No le cae mal, no lo andan repitiendo. Este, porque el ajo es muy sano. Es un antinético muy grande para el cuerpo. Pero vamos a comerlo bien, sí, para que no nos haga mal en otros lados. Nosotros voy por otro, ¿venga? Sí, pruébenlo. No importa si hace frío o hace calor. Porque no apresente a comerlo caliente. Tan caliente hasta las chapas. Ni nosotros para ponerlo en la boca, tenemos que dejarlos frío un poco, ¿no? Ustedes, los vistanos, tienen calor. Si quieren darse la gana de comerse una felloada, coman a pocos los brasileños. En todo el año calor es enorme. y comen mucha fechoada, tiene mucha proteína, el poroto negro, tiene igual que la proteína que la carne, imagínense la cantidad de proteína que tiene el poroto negro, después de decir las propiedades, es antioxidante, tiene para radicales libres, para no comprar ciertas enfermedades, que viene el cáncer, no todos los cánceres, algún tipo de cáncer, es bueno, yo creo que por la cantidad de fibra, porque si he buscado una información sobre este tipo de cáncer, no me haga caso, busque y pregunte a los médicos, yo creo yo, que por esa cantidad enorme de fibra y antioxidante que tiene, puede prevenir alguno que sea de la parte digestiva, porque esto te limpia, imagínense que vos comes el poroto, adentro le estoy poniendo ahora el morrón rojo que me voy a cortar, así, todas las verduras cerradas, con la maceta y aceite, vamos a poner acá, seguimos congelando el arroz, y vamos con las carnes, primero la panceta, opa, la panceta y el chorizo, panceta y chorizo, primero, a ver, este, ¿qué le vas a decir? 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 le engancharé otra vez, si me acuerdo bueno, tiene fósforo, zinc, magnesio, como vitaminas, calcio, imagínate que el calcio es buenísimo, que tiene magnesio, que fija el calcio, imagínate que completo que es el poroto, negro, ¿no? estamos hablando en este momento el poroto negro, esto es creída que mucha gente lo come, y no sabe la cantidad de proteína, si sirve para hacer fritas, para adelgazar también, que sirve el poroto negro, obviamente, acá le estoy poniendo la bondiola, acá le voy a poner los recortes de costillas que tengo, todo hecho en pedacito, mirá, acá me quedo más chorizo, todo lo que tenga en la vela lo pongo, ah, me estaba diciendo, que sirve también, para limpiar, como nosotros comemos muchos embutidos, carne, el poroto negro limpia, que limpia, ¿sí? y es el bien que bueno que es, el poroto negro que se mira para la parte, toda la parte, para hablar con el intestino, ¿no? el intestino, el colon, el estómago, el hígado, para tener conmichito, por eso es bueno comer al porotito, este, el porotito negro, hay muchos que no les gustan, para mí que no les gustan, porque no saben a sal, voy a parar, que es delicioso, bueno, voy a dejar soltar un poquito más, le voy a poner la sal y las cosas, acá están las carnes, acá están los, ¿cómo se llaman? las dos duritas, acá tengo, el, el arroz, porque esto voy a acompañar con arroz blanco, ¿sí? acá tengo las carnes, que la olla es grande, me cuesta estar con el, sin poder, para, yo creo que ahí se debe, después le voy a sacar más, voy a sacar esto, y la voy a sacar, acercar más, voy a sacar más, así me queda más alta, porque esto es que la olla es grande, y yo con el ripor, acá tenemos el tomate, que no le voy a poner tomate, le voy a poner salsa de tomate, le voy a poner la que encaja, no le voy a poner la mía, la mía me queda un poco todavía, que le voy a sacar unas pizzas, bueno, a esto le voy a poner sal, porque es una cucharada gorda, ¿sí? porque voy a llevar agua, pimienta, ¿vamos? pimienta, la receta original, no la lleva, pero yo le pongo, porque me gusta, es el adobo, ¿sí? la original no va con adobo, yo le pongo porque me gusta el adobo, ustedes saben que yo soy media loca, el adobo y lo regalo, ¿no? le pongo porque me gusta, este, pero no lleva, lleva sal, pimienta, y ahora la, que va a ir el laurel, lleva laurel, yo voy guardando, me voy a dar otro con ustedes, así voy despejando, ¿sí? una sojita de laurel, otra sojita de laurel, lleva dos, yo le pongo cuatro, una mochillita, una partida en cuadritos, y el señor poroto, todo adentro está la carne, ¿ok? yo que tengo que agarrar con las dos manos, tengo que agarrar la olla, y tengo que agarrar el, con el, la olla y el mango, bueno, acá voy a cantar la agua calientita, para echarle, yo igual tengo un poco, ¿en el termo tuyo o está? está acá, no sé que hay algo de agua caliente, en el termo, y la vamos a escuchar, un chorrito que puse una más, para que no peguen, miren como va quedando, miren, esto blanco, que ustedes ven blanco, el cerdo, porque el cerdo es blanco, la carne, sabe bien que la carne, la de, la de vaca, es roja, ¿sí? vamos a apuntar para allá también, y ahora voy a poner, las verduritas, ¿sí? por lo general, esto acá, se deja 20 minutos, más o menos, ¿por qué? porque los porotitos, este, los cocinan, no lo cocinan a, a olla a presión, y acá le voy a poner un buen chorro de salsa, este, pero como yo le hice, ya en olla a presión, y los porotitos, están ya blanditos, no necesitan, guardar de tanta cantidad de cocción, acuérdense, ahorro gas, yo le puse, un chorro al tuntún, ustedes le ponen lo que quieran, de salsa, ¿sí? a mí saben bien, que mucha salsa, no me va, saben también otra cosa, cuando le ponen salsa a arroz, le pongo siempre una cucharadita, otra cosa que quería decirles, vamos a poner acá, un poco de azúcar, para la salsa, ¿sí? por el tomate, nada más, para sacar el aceite, que pueda terminar la salsa al tomate, otra cosa, chiquilinas, que quiero que tomen en cuenta, es, bueno, son dos, este es un caldito, de costilla, que acá lo venden, no sé si vendrían en sus países, calditos de costilla, yo se lo pongo acá la verdura, es aladito, por eso le puse poca sal, porque lleva toda esa carne, como el chorizo, como la otra, como se llama esta negra, la panceta, la, la morcilla, que son soladas, y le pongo esto, para que haya otro saborcito, y nada más, otra cosa más, que es muy importante, esto no es tan importante, si no lo tienen, no lo ponen, no pasa nada, la fechua, original, lleva, naranja, en este momento, que estamos acá, como me ven acá, en este momento, que está la carne, colo poloto, ven chiquilinas, en este momento, sería hora, de agregarle, cáscara de naranja, dos pedazos, de cáscara de naranja, pero como mi esposo, no le gusta, el sabor que le da, a mí si me gusta, a él no le gusta, no se lo pongo, lo evito, no lo pongo, pero me queda delicioso, igual chiquilinas, si le gusta, se lo pone, si no, no, y ahora le vamos a agregar, la barbura, vamos a agregar, de toda la barburita, yo allá, a tener, al medio, cocido y cortado, miren que yo, evito la grasitud, lo mismo hice, el moldó, otra vez, hice todo por separado, y le di la olla grande, se acuerdan, bueno, este es más o menos parecido, herví todo más bien por separado, y lo que no hice al horno, lo hice a una sartén, y todo por separado, y le di la grasa, para que no quede grasoso, para que no nos caiga mal, para que pongamos como a rico, sano, pero que no nos caiga mal, acá tenemos el, el arrocito, va a acompañar con este arrocito blanco, muy rico, voy a empezar a despejar un poco acá, este, por eso les cuento que, lleva la naranja, realmente lleva la naranja, ¿vieron? no espero que esté hecho crema crema, a mi gusto que nos muestra que esté hecho crema crema, para la fecho, para la fechoada, vamos a hacer como una rica fechoada, este, realmente está ampliando, acá en Uruguay, pero, yo les digo, yo estuve en Río Janeiro, con 42 grados de temperatura, con mi esposo, con tremendo calor, obvio, no te la vas a encajar a cucharada, así caliente, le dejas entibiar, ¿no? una cerveza, no voy a alombrar la marca, pero mira, bien fría, o un minito, también, ¿cómo considero esta receta? le cuento, porque ustedes van a encontrar, por internet, y por todos lados, la realidad enorme de las recetas, de cómo se hace la fechoada, ¿sí? yo les conté ya varias veces, si ustedes me siguen, si son seguidores míos, ¿saben que yo le de, de parte de un tío fallecido mío, las cuchillas, y pila de tachos, de aluminio, y cosas, porque él era cocinero, pero él era cocinero, fue uruguayo, pero trabajó mucho acá en los lugares, pero él fue a trabajar a Brasil, él, hasta que se jubiló, se fue a trabajar a Brasil, de los 40 a los 60 años, trabajó en Brasil, me parece, me parece la edad, pero trabajó a Brasil, y trabajó en el centro de Brasil, trabajó en, en una ciudad que se llama Santa María, que es un lugar, de que están todas las universidades, y él venía acá en noviembre, la licencia de él, allá era noviembre, y él venía acá, a mi casa, y no hacía la felloada allá, y ahí a su vez, se le enseñó, un señor, brasilero, que se jubiló, y ahí en el restaurante, siempre se llenaba, de estudiantes, y de gente, del pueblo, de la ciudad, no sé, de la ciudad, de Santa María, yo nunca fui, él me dijo que es hermosa, hermosa, bueno, y iban a comer la felloada, y todo el mundo le decía, esta es la felloada, originada, brasilera, bueno, a él, a él le dieron la receta, y él me la heredó a mí, y yo, la tengo en mis cuadernitos, miren lo que son mis cuadernitos, con recetas de familia, este es uno, tengo como seis, la encontré, le dije, voy a hacer, tengo porotos negros, ayer de la, le voy a hacer a la chiquitina, y le voy a pasar la receta original, porque puede haber otras recetas, pero él siempre me dijo, este es la original, todo el mundo que va al restaurante, viene, hasta kilómetros, se hacían, para comer esta felloada, que dice que es la original, entonces, pruébenla, y háganla, que es la felloada original, este, bueno, cuando esté pronto, esto que va a demorar un ratito, se los muestro, si mis amores, nos vemos, bueno mis amores, acá les dejo la felloada, con mis loras atrás, que se empiezo a hablar, y se empiezan a hablar conmigo, acá tienen chorizo, los porotos, las pancetas, está todo bien, bien rico, bien cremosito, ya les digo, como la en verano también, porque a mí me tocó, comerla en verano, en pleno río janeiro, y realmente es deliciosa, acá tengo un minito, un carné, la cucharita de pancito, para mojarlo, que puede quedar el juguito, bueno, espero con el arrocito blanco, bien blanco, solamente que lo arruin con sal, y nada más, con todo el condimento, lo tienen la felloada, espero que les haya gustado, espero que lo hagan, si, y bueno, y se suscriban a mi canal, y me dejen un me gusta, si les gustó, acuérdense de todas las propiedades que tiene el poroto, y cómanlo, no se asusten, háganlo como lo hice yo, que es la auténtica felloada brasilera, que yo me acuerdo, que les contaba a mi esposo, que venían los ómnibus, paraban ahí para comer la auténtica felloada brasilera, ahí en ese restaurante, que había ahí en Santa María de Brasile, la ciudad universitaria, y yo la comía en Rio de Janeiro y también era riquísima, era riquísima, tenía papa, esta no tiene papa, la original no lleva papa, bueno mis amores la voy dejando, un beso muy grande para todas, que pasen todos muy bien, háganla, que la pueden hacer, si, y bueno, los espero nuevamente en la nueva receta de mi canal, menú del día con Ro, un beso grande para todos, suscríbanse, den me gusta, y nos estamos viendo, bye, 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 bye,